Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Por el trabajo Por los difuntos La Iglesia de Jesucristo 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 del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas aquel que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres príncipe desde tu nacimiento. Con esplendor de santidad, yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sion en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando siempre el Evangelio de San Juan y la primera lectura también, la Carta a los Hebreos. ¡Qué hermoso es lo que el Señor nos regala en el día de hoy! Quisiera concluir justamente con esta partecita, ¿verdad?, del Evangelio, cómo termina. Dice justamente, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no sirven más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. El cristiano que se convierte verdaderamente es el odre nuevo. El cristiano comprometido. ¿De qué cosa, queridos hermanos? Y de la vida de Dios, del Espíritu del Señor, de todo lo que el Señor nos ha traído, nos ha dejado, pero no simplemente como doctrina, como decíamos en otras oportunidades, sino que sobre todo aquello que el Señor nos deja a nosotros como experiencia de vida, de lo que nosotros tenemos que vivir de entrega, de empeño, de esa decisión total, entonces, ¿verdad?, de hacer algo positivo por los demás. ¡Qué lindo que es esto, queridos hermanos! Esto yo les invito a que sigamos reflexionando, a que sigamos entrando, ¿verdad?, con esa fuerza profunda de un amor sincero de Dios, de ese amor sincero del Señor, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Que podamos caminar y encaminar, queridos hermanos, estos elementos esenciales, ¿verdad?, para nuestra vida. Y entonces, cuando nos dice a vino nuevo, odres nuevos, nos está llamando a un renovarnos continuamente. Y tiene que ser una renovación auténtica, una renovación absoluta. Por eso está diciendo a vino nuevo, odres nuevos. Y yo, entonces, por eso, queridos hermanos, desde aquí quisiera mirar, cuando nos está diciendo que tenemos que ser cristianos nuevos, ¿desde dónde podemos mirar?, ¿en qué consiste?, ¿cuáles son esas características? Y la primera lectura, esta carta a los hebreos, nos presenta justamente a un Jesús que nos trae las características de un sacerdote nuevo. Nos trae las características de un cristiano nuevo. Nos trae las características de una persona que quiere vivir en la autenticidad, en la respuesta de un Dios que nos ama tanto y que nos ofrece lo mejor de sí mismo para que nosotros también podamos imitar, porque al final de cuentas es la imitación de Cristo, ¿verdad?, queridos hermanos. Y eso es lo que nos propone aquí, la carta a los hebreos. Todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres. Es decir, ese es el sacerdocio antiguo, que es también tomado, ¿verdad?, de entre el pueblo, que esto está muy bien, pero te está diciendo es del culto antiguo. Ese sacerdote antiguo, es decir, aquí podemos decir todavía el odre viejo, puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia, etc., etc., porque él mismo está sujeto también a la debilidad humana. Es decir, todo esto se va mostrando y que es muy bueno. Por eso también debe ofrecer, aquí está otro elemento del sacerdocio, del culto antiguo, debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Por sus propios pecados también debe ofrecer sus sacrificios. Nadie, queridos hermanos, se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y esto es muy lindo, por eso es que los protestantes no leen mucho esta partecita. Nunca van a escuchar. Pídanle un poco que un día a ustedes mismos, que desafía yoga, y díganle, léanme un poco ese capítulo, porque esto es muy claro, ¿verdad? Si es que vamos a mirar desde la misma palabra de Dios ante una situación que estaba viviendo esa comunidad de muchos, como ellos llaman en aquel tiempo, en la primera comunidad cristiana, de los falsos doctores. Los falsos doctores son los que justamente se meten en este aspecto, ¿verdad? Y ellos se arrogan. Ellos entonces, espera ahí, ve ahora, ve ahora, ve ahora. Pero es simplemente el hecho de auto, autonominarse. Por eso ofrecen sacrificios, todo lo que sea, porque son del antiguo culto. Nadie, a nadie, a nadie se le da esta posibilidad. Nadie se puede arrogar esta dignidad del sacerdocio. Nadie se puede arrogar. ¿Por qué? Y porque justamente debe ser llamado por Dios. El llamado por Dios significa, dentro de esa comunidad, Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que va después, incluso, que le va a dar esta investidura del sacerdocio a su propio hermano, a Aarón. Por eso, ahí está, por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote. Qué bueno que está esto. Jesús, en realidad, fue un gran laico. Un laico. Jesús no fue sacerdote. Tal vez a muchos nos golpea un poco entender eso. Así, mirad, Jesús no fue sacerdote. Es decir, su sacerdocio, como explica aquí también, después vendrá del rito de Melquisedec. Y su único sacerdocio es en el momento de la última cena. En ese momento, Él instituye, instituye, decimos luego nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay una reflexión exegética aquí, muy importante, ¿verdad? Hay que estudiar y hay que conocer, ¿verdad? La palabra de Dios. No podemos decir por decirnos, ya endes, ya puentes, ¿verdad? Aquí justamente por eso dice, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús también es llamado por Dios y es instituido como sacerdote por Dios. Yo te he llamado mi hijo único y yo te he engendrado hoy. En otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Aquí entonces es superando todo aquello que nosotros decíamos que estaba sujeto a la debilidad humana. ¿Por qué? Y porque fíjense que el sacerdocio humano, según el judaísmo, nosotros sabemos que Jesús no podía ser sacerdote. Porque él es de la tribu de Judá. Él podía ser Mesías, eso sí, pero no sacerdote. ¿Quiénes podrían ser sacerdotes? Y solamente lo que eran de la tribu de Leví. Y vos no podés ser al mismo tiempo nacer en la tribu de Judá y ser también de la tribu. O sea, o naciste en esta tribu o naciste en la otra tribu. ¿De quién dependés? Entonces Jesús, humanamente hablando, no podría ser sacerdote. Porque solamente los de la tribu de Leví, ahí está Aarón, ahí está Moisés. Ellos son los de la tribu de Leví. Y entonces aquí, por eso él no se puede atribuir a sí mismo humanamente también el sacerdocio. Él directamente entonces, su sacerdocio proviene según el rito de Melquisedec. Es interesante también porque este Melech Sedec, Melech Sedec, es el sacerdocio de la justicia. Es el rey de la justicia. Melech, rey, Sedec, justicia. Melquisedec quiere decir eso, queridos hermanos. Es decir, el sacerdocio de Jesús que le proviene del rito de Melquisedec, quiere decir que es el rey de la creación, el rey de la vida. Es Dios hecho hombre y sobre todo como rey, el soberano, sobre todo que nos trae la justicia. Fíjense entonces esta misión tan importante del sacerdocio, el de buscar la justicia, el de empeñarse por la justicia. Y él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Pero ¿cómo es este sacerdote? Este que era nada más y nada menos que Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significaba obedecer. Y por eso es que entrega toda su vida, queridos hermanos. Y este es el verdadero sacerdocio. Entonces, no nos quedemos con el sacerdocio de la antigua alianza. Y por eso le estaba diciendo, tenemos que mirar a lo que decía el Evangelio, vino nuevo, odres nuevos, sacerdotes nuevos, sacerdotes, entonces, renovados por la gracia del Señor. Melquisedec, melech, sedec. Entonces, que podamos gobernar como melech, como reyes, y sedec en la justicia verdaderamente al pueblo de Dios, en la construcción del reino de Dios. Y que nuestra sociedad, entonces, pueda ser así. Para vino nuevo, tengamos una sociedad nueva. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por los más necesitados, especialmente por los enfermos, para que abrazando con fe la cruz de Cristo, se vean colmados de la verdadera esperanza y atendidos por la mano misericordiosa del Padre. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos sembrados del reino. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la salvación. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello Y solo me respondes por el que quiero Es un misterio grande que nos llame Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Eso que somos Eso que soy Eso te doy Eso que soy Esto es lo que te doy Esto que somos Es lo que te damos Tú no desprecia Tú no desprecias Tu nuestra vida humilde Se trata de poner Todo en tus manos ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y el trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Concédenos Señor Participar Dignamente De estos misterios Pues cada vez que celebramos El memorial del sacrificio De tu Hijo Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives Para siempre Luz Sobre toda luz Porque tú Solo eres bueno Y la fuente De la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirvan siempre Y te glorifiquen Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y con nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos Tu nombre Cantando Santo 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 Es el Señor Dios del universo Santo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios del universo Santo Es el Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque eres grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor A imagen tuya Creaste al hombre Le encomendaste El universo entero Para que sirviéndote Solo a ti Su creador Dominara Todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste Al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano A todos Para que te encuentre El que te busca Reiteraste además Tu alianza A los hombres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza De la salvación Y tanto amaste Al mundo Padre Santo Que al cumplirse La plenitud De los tiempos Nos enviaste Como salvador A tu único Hijo El cual Se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Nació De María La Virgen Y así compartió En todo Nuestra condición Humana Menos en el pecado Anunció La salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir Tus designios Él mismo Se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio Nueva vida Y porque no vivamos Ya nosotros Para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros Murió y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando A plenitud Su obra En el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así Celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza Eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había De ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vi Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar El memorial De nuestra redención Recordamos La muerte de Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Y de los muertos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Con los apóstoles Y los santos Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha confianza Y con mucha fe Nos dirigimos A nuestro Padre del Cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Mientras seguimos Esperando la segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás Real y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Nos invitas Señor A tu mesa Y eres Nuestro Manjar Bajo el signo Del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Y tu sangre Nos da Que alegría Hospedarte En nuestra tienda Recibirte En abrazo Y comunión Y dejar Que tu fuego Nos encienda En hoguera De amor El corazón Nos invitas Señor A tu mesa Y eres Nuestro Manjar Bajo el signo Del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Y tu sangre Nos da Comulgar Comulgar Es amar A los hermanos Compartir Entre todos Nuestro Paz Comulgar Es vivir El evangelio Y por Cristo Dejarse Transformar Nos invitas Señor A tu mesa Y eres Nuestro Manjar Bajo el signo Del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Y tu sangre Nos da Con el vino Y el pan De eucaristía Nos prepara Señor Un gran festín El banquete El banquete De pascua Es profecía Del banquete Que nunca Tendrá fin Nos invitas Señor A tu mesa Y eres Y eres Nuestro Manjar Bajo el signo Del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Y tu sangre Nos da Oración final Infunde Infunde En nosotros Señor Tu espíritu De amor Para que saciados Con el único pan De vida Permanezcamos unidos En la misma fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos consagramos A nuestra Madre La Virgencita Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por los hijos Nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos concluido Nuestra Eucaristía Podemos retirarnos En la paz de Cristo Demos gracias al Señor Y que tengan Un hermoso día María María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame María mírame Muy cerca de Él Tendré la paz Tendré la paz Madre consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Misericordiosos Misericordios Quiero ir al cielo Y verlo ya María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 1-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Siendo Dios Fuiste tan humilde Hombre Tú te hiciste Traicionado Y rechazado Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros Mis heridas Y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva Y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús 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 Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros Mis heridas y pecados Fue por mí Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva Para darme vida nueva Y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Jesús Jesús Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Jesús Jesús. A través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Bendecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. En tono y no centro honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios. Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. En tono y no centro honor, con la certeza de que me escuchas. En tono y no centro honor, con la certeza de que me escuchas. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor En una sola voz, alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición De bendición Por tus labras fuimos curados En tu cruz fuimos salvados Con tu sangre has liberado Mi vida, mi alma y corazón Por tus llagas fuimos curados En tu cruz fuimos salvados Con tu sangre has liberado Mi vida, mi alma y corazón Sáname Jesús, toma mi dolor Sáname Jesús, por tu gran amor Sáname Jesús, ten piedad de mí Sáname Jesús, yo confío en ti Sáname Jesús, toma mi dolor Sáname Jesús, ten piedad de mí Sáname Jesús, yo confío en ti Sáname Jesús, ten piedad de mí Sáname Jesús, ten piedad de mí Por tus llagas fuimos curados En tu cruz fuimos salvados Con tu cruz Con tu sangre has liberados Con tu sangre has liberado Mi vida, mi vida, mi alma y corazón Mi vida, mi alma y corazón Sáname Jesús, toma mi dolor Sáname Jesús, por tu gran amor Sáname Jesús, ten piedad de mí Sáname Jesús, yo confío en ti Sáname Jesús, toma mi amor Sáname Jesús, mi dolor Sáname Jesús, ten piedad de mí Sáname Jesús, yo confío en ti Sáname Jesús, yo confío en ti Sáname Jesús, mi dolor Sáname Jesús, mi dolor Sáname Jesús, mi dolor Sáname Jesús, mi dolor